Cientos de kenianos protagonizaron este martes una emocional protesta por la muerte de 148 personas en la masacre perpetrada la semana pasada por el grupo islamista Somali Shabab en la Universidad de Gariza. Lo hicieron frente a cruces blancas colocadas para recordar a los fallecidos. Hoy era solo para obligar a la gente a recordar, esto ha estado en las redes sociales por un par de días, pero esto es un hashtag. Queremos levantarnos y hacernos oír, estar aquí y asegurarnos del simbolismo. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad continúan a la casa de los autores de la masacre. El ejército keniano bombardeó recientemente campos de Al Qaeda vinculados a la insurgencia somalí, pero las críticas siguen lloviendo sobre el gobierno de Kenia. Se ha acusado a las autoridades de ignorar reportes de inteligencia sobre el ataque. También se criticó que las fuerzas de seguridad tardarán siete horas en llegar a la universidad, ubicada a 365 kilómetros de la capital.